A todos muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá, el ministro quería estar acá, pero tuvo que hacer un viaje a Cali y me pidió el favor de venir a representar al gobierno y representarlo a él en este esfuerzo colectivo que busca mejorar la atención de calidad para las personas que tienen enfermedades raras en Colombia. Voy a hacer una presentación que espero que al final logre responder las preguntas que hizo Luz Victoria y desde ya, digamos, reiterar la disposición del ministerio para trabajar por los pacientes y por una calidad integral, continua, alrededor de todo lo que se requiere para superar estos temas. Los tres ejes del presidente Iván Duque, la legalidad, el emprendimiento y la equidad, son fundamentales para el desarrollo del trabajo que queremos hacer en estos cuatro años. La legalidad, porque para nadie es un secreto que alrededor de esto ha faltado legalidad en algunos casos y es duro empezar por ahí, pero es necesario, ustedes lo saben, los medios, los titulares de prensa han sido grandes alrededor de la cartelización de algunas de estas condiciones, condiciones que siguen y que tenemos que trabajar intensamente por recuperar, darle legalidad y no solo legalidad, sino diría yo transparencia a todas las actuaciones de quienes queremos mejorar la condición de las personas. El segundo, el emprendimiento en el sentido amplio del presidente Duque y es la industria que trabaja arduamente y a quien hay que agradecerle su esfuerzo en investigación, en búsqueda de nuevas tecnologías, en innovación para tratar de desarrollar nuevas cosas y con quien venimos desarrollando una agenda que tiene un único objetivo y es el equilibrio, un equilibrio que nace de una regulación clara, transparente y sin sorpresas y de una autorregulación, de una profunda autorregulación que nos ayude a hacer sostenibles todas las acciones que vamos a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo para atender nuestras enfermedades. Y por supuesto, el que nos toca directamente y todos los días que es la equidad. Equidad es atender integralmente a las personas que tienen enfermedades huérfanas o enfermedades raras, eso es equidad y en salud hay una expresión de equidad que este gobierno quiere desarrollar y voy a contarles a continuación. Todo el trabajo nuestro viene alrededor de la triple meta y busca varias cosas. Voy a pasar muy rápidamente por esto, solo para dejarles saber que creemos en el aseguramiento, creemos en las EPS, pero necesitamos avanzar en un proceso de depuración de aquellas que cumplan y hagan mejor su trabajo y de eliminación de aquellas que pongan barreras de acceso y no cumplan. Necesitamos con el Congreso desarrollar instrumentos para fortalecer la inspección, vigilancia y control. Necesitamos trabajar con el Ministerio de Hacienda y con Presidencia en lograr liquidez, equilibrio, el acuerdo de punto final y todos los temas de no repetición para poder darle sostenibilidad al sistema y esas medidas serán las que nos permitan devolverle salud a la salud, no solo en regiones y territorios, sino principalmente la expresión de acceso al servicio de salud a las personas que viven en este país. Esa ruta nos lleva a trabajar con muchas entidades, pero adentro del Ministerio tenemos cinco líneas que son la expresión de nuestra equidad. En primer lugar, una visión de largo plazo, un proyecto desarrollado alrededor de la calidad, todo un tema y en el corazón de esas cinco líneas, la salud pública, el talento humano que desarrolla el trabajo alrededor de la salud y por supuesto la sostenibilidad financiera en las acciones que son propias de nosotros al interior del Ministerio. Estas cinco líneas, cada una de ellas ya tiene un desarrollo, tiene unos objetivos y estamos empezando a desarrollar el plan de trabajo que nos hemos trazado. De hecho, me complace informar que el día de ayer lanzamos el manual 3.1 de acreditación en salud para hospitales, ese manual se venía trabajando desde hacía varios años y ayer lo sacamos. Estamos también por sacar próximamente una resolución que alarga un poco los plazos para el tema de redes que tenía vencimiento a finales de este mes. Estamos desarrollando proyectos, giramos la semana pasada cerca de 86 mil millones de pesos para el fortalecimiento de los hospitales públicos en diferentes regiones de este país y estamos avanzando en unos nuevos actos administrativos para llevar infraestructura, dotación y ambulancias a diferentes regiones. Todo ese trabajo de la mano del ministro Juan Pablo Uribe, de la viceministra Diana y hoy, dada la restricción de tiempo que tenemos, solo quería hacer esos pequeños recorderis, pero concentrarnos en el tema de salud pública y dentro de salud pública la importancia que tienen para nosotros las enfermedades raras y enfermedades huérfanas. Aquí hay un marco normativo y si yo pudiera, digamos, simplemente hacer una mención a esto, diría, ese marco normativo de entrada nos marca una ruta y la ruta y el eje de esto deben ser los pacientes y sus familias. Es fundamental el fortalecimiento de las asociaciones y las organizaciones que nos ayudan a resaltar y a trabajar por este tipo de condiciones, muchas gracias. Pero no podemos perder de vista que el centro de todo este esfuerzo son los pacientes, son personas que tienen unas condiciones y en las que debemos orientar todo nuestro esfuerzo para trabajar por ellos. El sentido misional de todo este marco normativo es mejorar la calidad de la atención, la integralidad de la atención a esos pacientes y la responsabilidad es hacerlo con ética y dentro de un marco de sostenibilidad que nos permita orientar acciones hacia el largo plazo. En este momento, sumando al marco normativo que ya presentábamos en el slide anterior y a las resoluciones que ya existen, estamos trabajando en dos actos administrativos. Uno es la actualización del listado de enfermedades huérfanas, yo hubiera querido hoy traer el número pero no lo tenemos todavía, esperaría que antes de 15 días, dos o tres semanas estuviera ya con un número oficial, ojalá pudiéramos antes y estamos trabajando también en todo el proceso de la prueba de oro para las diferentes enfermedades que existen. Hemos venido revisando la resolución de atención integral que salió creo que en marzo de este año, yo soy malo con los números pero creo que es la 651 si no estoy mal, y tratando de buscar cómo hacemos algo que realmente garantice el acceso. En ese orden de ideas, nuestro trabajo de calidad es un trabajo que arranca en la habilitación pero que redefine el concepto del sistema obligatorio de garantía de calidad y que fortalece la acreditación. Yo creo que lo que hemos venido haciendo hasta ahora es fundamental en el sentido de crear estos centros de referencia integral y me parece que tenemos que seguir avanzando en esa ruta pero yo creo que muy rápidamente debemos avanzar hacia la acreditación de centros de cuidado clínico, de centros de excelencia donde podamos atender de manera integral las enfermedades, no sólo esta sino otras que como tantas requieren integralidad, requieran una atención médica pero también de enfermería, pero también de psicología, requieren los medicamentos, requieren ayudas diagnósticas, es decir, que no pasemos de ventanilla en ventanilla buscando atenciones fragmentadas, sino que realmente podamos poner en el centro de la atención a las personas y a sus familias acorde con la enfermedad que tienen. En el mundo eso ha avanzado, de hecho en Colombia ya hay entidades que tienen centros de excelencia acreditados por organismos internacionales, en Colombia no hemos logrado desarrollar el marco normativo para el desarrollo de centros de excelencia, entonces yo creo que debemos pasar de la habilitación a la acreditación lo más rápido posible, sin perder de vista que lo hagamos. ¿Y por qué lo digo? Porque me da miedo que terminemos, si lo hacemos desde la perspectiva de habilitación, bloqueando el acceso. ¿Qué quiere decir eso? Un hospital acreditado, acreditado con excelencia por Heliconteca en Colombia, acreditado por la Joint Commission, con todos los servicios en la ciudad de Medellín, un gran hospital, yo diría de los mejores hospitales de la región, de acuerdo con algunos rankings, pero si no logra hacer el proceso de habilitación, entonces no va a ser considerado un centro de excelencia para la atención de enfermedades huérfanas, y ahí es donde yo entro en una contradicción con lo que percibo y leo, y ahí es donde siento que tenemos la obligación de construir un paso más, doctor Alejandro, hacia la construcción de centros acreditados, que voluntariamente integren alrededor del paciente y en los ejes de la acreditación, todas las condiciones que se requieren para poder atender a los pacientes, pero no desde la habilitación, esa es mi preocupación hoy, y la expreso porque llevamos en 100 días estudiando el tema, lo he hablado con varias personas, y queremos ver si podemos dar ese siguiente paso. Entonces, me pidieron que les dijera cuál es el compromiso, todo, pero ojalá no quedarnos en habilitación, ojalá poder llegar un poco más allá y lograr que las enfermedades raras, las enfermedades huérfanas, se atiendan en centros acreditados, que tengan todas las condiciones para el desarrollo integral del cuidado que requieren las personas que sufren de estas condiciones. Sólo por aclarar, en este momento tenemos, yo no me sé los números, Patricia me puede corregir, algo así como 2.148, 49 enfermedades, y la actualización viene con 48 más, vamos a quedar un poquito debajo de las 2.200, y todas esas condiciones, agrupadas y en diferentes, digamos, dimensiones, van a ser objeto de este trabajo de calidad para buscar la integralidad, la continuidad, y todo lo que tiene que suceder alrededor de nuestros pacientes. Acá ven los diferentes números, yo creo que si hay algo importante, seguir avanzando en la depuración de esos registros, pero si uno va por un lado, va por el otro, tenemos alrededor de 12.000 personas con estas condiciones en Colombia, y depende de cómo uno lo cuente, depende de lo que logre recolectar de datos pasados, de cómo lo filtre, más o menos, alrededor de 12.000 personas tienen estas condiciones en Colombia. Y de ahí la importancia de hacer un bloque y un frente unido, para que entre los otros, de acuerdo con el último censo, 46 millones de personas, logremos darle a esas 12.000 personas y a sus familias, todo lo que requieren para una vida digna y para mejorar su calidad de vida. Ese es el esfuerzo y ese es el compromiso que queremos cumplir. Aquí no aplica la suma, simplemente quedó ahí amarrada esa suma, pero no aplica. Lo que sí aplica es que tenemos bastante certeza de los 12.000 personas que tienen estas condiciones. Hay que ser cuidadoso, acá es importante el registro, pero aquí cada persona cuenta. Aquí no es un tema de números, aquí es un tema de personas y hay que llegar a cada persona y hay que entender la condición de esas personas. A mí a veces me mortifica un poco cuando trato de entender estos números y veo que todavía patinamos en los picos. Sabemos que son alrededor de 12.000, pero ese pico, esas personas que todavía están por ahí, que de pronto todavía están solas, que de pronto todavía no han logrado montarse, digamos, en estos temas, podrían estar necesitando que estiráramos una mano más allá de la que lo estamos estirando para encontrarlas, dárselas y traerlas a esta luz e incorporarlas en los registros oficiales. Entonces, quisiera dejar dos mensajes. El primero, claro que es importantísimo trabajar en el registro, es fundamental además para el tema de transparencia y legalidad, pero claro que aquí lo que vale nuevamente son las personas, cada una de las personas y sus familias que tienen esto y creo que en eso no podemos perder el norte. Aquí, digamos, hay algunas prevalencias, yo no me voy a detener en esto, todos ustedes saben mucho más de eso que yo y nuevamente hay unos esfuerzos que hay que hacer acá, pero no podemos olvidar los que no aparecen en estas prevalencias porque también son importantes y podrían quedar por fuera de un pareto que ya es muy difícil y es el pareto de las enfermedades huérfanas. Entonces, si además usted no queda ahí, pues sí que va a estar digamos lejos del Estado y eso es lo que no podemos permitir. Entonces, claro que hay un trabajo epidemiológico, pero tenemos que mirar la tabla entera y llegar a esas 12.400 o 500 personas. Hay grandes avances en esto, yo creo que todos ustedes lo conocen, pero para quienes no están tan familiarizados con el país, quisiera hablar de los proyectos de investigación que se han venido fortaleciendo, quisiera hablar de las guías de manejo y la actualización de la que mencioné un momento, esperamos tener un número de acto administrativo en los próximos días, sé de las jornadas de actualización que se han hecho, sé también de todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con las asociaciones y con las mesas de trabajo que las integran para avanzar en la 651 y quiero ser claro en lo que dije hace un momento, vamos a seguir avanzando en eso, pero no nos vamos a quedar en habilitación, no podemos quedarnos en habilitación porque correríamos el riesgo de bloquear el acceso y por supuesto es importantísimo reconocer la participación activa de las organizaciones de pacientes, yo creo que ese reconocimiento cabe y tal vez si yo pudiera sumar algo es la importancia de no perder de vista que esas organizaciones son un medio y no un fin, todos nosotros somos un medio para brindar calidad y atención segura, integral y confiable a las personas que tienen condiciones huérfanas o raras, pero no somos un fin, el Ministerio de Salud, ser Viceministro de Salud no es un fin en sí mismo, es un medio para ayudar, es un medio para construir como las asociaciones no son un fin en sí mismo, son un medio para ayudar y para construir en ambos casos al Ministerio, a las asociaciones, a la industria, nos cabe una reflexión alrededor de eso permanentemente para que no se nos olvide que es por ellos que estamos acá, es por los pacientes, es por ustedes que venimos trabajando y que debemos seguir trabajando sin distraernos. Hablé de las jornadas de actualización, se hicieron varias en el 2017, entiendo que al menos cuatro, creo que llevamos tres a 2018 y se viene trabajando intensamente, esa foto es sólo un reconocimiento para quienes han avanzado desde el Ministerio, Patricia, y desde todas las asociaciones en lograr que estas cosas efectivamente sucedan y un agradecimiento a la industria que lo apoya y lo acompaña, a los profesionales de salud que están detrás, aquí en esto es importante resaltar y agradecer el trabajo multidisciplinario de los profesionales de salud, no es sólo los médicos que están detrás, son también otras profesiones que acompañan el desarrollo de esto o vidas enteras como las del doctor Barrera que han venido haciendo investigación y poniendo en la agenda pública un tema desde que yo tengo uso de memoria. retos, pues todos, todos, empezando por mantener la línea en la que se viene y como dice el presidente Duque, ajustando lo que haya que ajustar pero construyendo sobre lo construido. El reto de fortalecer la formación para nuestro talento humano, ayer estábamos comentando que una de las grandes apuestas que tenemos con el ministro Juan Pablo Uribe es utilizar las plataformas tecnológicas para el desarrollo de competencias en nuestras personas de salud, profesionales, técnicos y auxiliares, en nuestros hospitales públicos, en las regiones, las regiones apartadas. Entonces, qué importante sería poder sumar esfuerzos alrededor de eso y aprovechar el trabajo que va a tratar de hacer el ministerio a partir del próximo mes y del mes de enero para sumar esfuerzos y poder ofrecer un portafolio amplio en todo el tema de fortalecimiento de capacidades a nuestra gente en salud. Tenemos que garantizar la sostenibilidad de esto y en eso tenemos muchos retos, uno de ellos como dice acá es la compra centralizada pero vienen otros retos que son también relevantes y los voy a dejar para el último slide. Y este es el último slide. En primer lugar, la atención integral, yo quisiera que ese fuera el foco del trabajo del ministerio y nuevamente, ahí está la resolución 651 pero tenemos que verla, esa resolución es de, si no estoy mal, marzo de este año, ahí me están asintiendo que sí, gracias. por lo tanto es muy reciente pero yo no quiero que la veamos como un punto de llegada, es un punto de partida para trabajar en esto y creo que el siguiente paso es empezar a desarrollar con apoyo de nuestro organismo acreditador esos centros de excelencia o esos centros de cuidado clínico alrededor de estas condiciones y de otras. tenemos el reto y sabemos que está exigiendo un reto de corto plazo de todas las condiciones digamos de recobro porque terminamos mezclando y eso termina siendo triste la atención alrededor de los pagos y ya hemos tenido yo no quisiera llamarlo como amenazas o eso pero sí como ciertas tensiones en que no van a atender pacientes si no se define cómo se les va a pagar y yo creo que aquí no podemos poner en juego la vida de nadie aquí no podemos quedarnos digamos excusándonos detrás de unas normas para desconocer la obligación primaria y misional que tenemos de trabajar alrededor de la atención integral de los pacientes creo que eso es fundamental nosotros vamos a avanzar en la prueba de oro claro que lo vamos a hacer pero no podemos entre tanto dejar sin cobertura y sin atención a las personas que más lo requieren y entonces ahí es donde vuelvo a decir todo esto son instrumentos las normas las leyes pero el fin único son los pacientes y ahí es donde debemos concentrarnos quiero pasar digamos por la sostenibilidad ya hablé de la compra centralizada hablé de la regulación de precios y estamos buscando además otro tipo de cosas que hemos venido hablando con la industria como los valores máximos de recobro y por supuesto tratar de desarrollar modelos innovadores como la gestión de riesgo compartida y eso nosotros vamos a trabajar en eso de hecho el gobierno anterior arrancó con un tema que fue lo de hepatitis C y estamos buscando cómo damos un paso más allá y en esto digamos no debe haber sorpresa porque lo hemos dicho en todos los espacios con la industria la regulación que vamos a hacer debe ser una regulación transparente debe ser una regulación sin sorpresas debe buscar la conciliación hasta donde la conciliación sea posible debe evitar los debates públicos en medios de comunicación y llevarlo a mesas técnicas de trabajo y debe propender por el valor en salud y por la calidad y yo creo que ahí tenemos unas reglas de juego para empezar a desarrollar este trabajo de sostenibilidad con la industria y del lado de allá insisto en eso creo que requiere una una reciprocidad en las mismas reglas de juego en el tema de sorpresas en el tema de los medios de comunicación y una profunda revisión de la autorregulación alrededor de los precios nosotros somos unos convencidos de la importancia de la investigación y la innovación pero tenemos que entender que este es un país que requiere garantizar la sostenibilidad en el largo plazo y si no trabajamos en ese marco regulatorio desde el ministerio y al otro lado en un marco de autorregulación vamos a terminar rompiendo el pedacito de la servilleta que cada uno quiere jalar y eso es lo que no le va a convenir ni a este país ni a los pacientes entonces todo ese tema digamos de sostenibilidad tenemos que trabajarlo tenemos que meter aquí el tema de la legalidad la sostenibilidad pasa por la legalidad son tristes los casos estuvimos hace 20 días con el presidente Duque en el taller construyendo país en Córdoba y nos llegaron voces de situaciones que siguen siendo irregulares las hemos puesto en conocimiento de las entidades y las autoridades correspondientes pero todos tenemos que bloquearnos todos tenemos que hacer un gran frente unido en contra de la ilegalidad eso va a ser fundamental para la transparencia no es un tema de lucro es un tema humanitario y es un tema de atención integral y en eso queda abierta una invitación para que trabajemos juntos alrededor de ese proceso de legalidad y cerraría digamos esta triada de respuesta que este gobierno está planteando alrededor de la transparencia la transparencia en la información la transparencia en las alertas la transparencia en el trabajo que desarrollamos unos con otros siempre sobre la mesa la información que hay detrás siempre sobre la mesa entendiendo que nada de esto es un fin en sí mismo son los pacientes y su atención integral el respeto y la dignidad por ellos y de ellos lo que requiere todo nuestro esfuerzo y compromiso y yo creo que ahí hay un mensaje que quisiera resaltar lo he hablado con los Victoria en otros espacios y creo que vale la pena insistir en eso en la medida en que trabajemos con enorme transparencia en todo sentido y poniendo como fin último de nuestro esfuerzo a los pacientes y sus familias creo que vamos a desarrollar un mejor trabajo ese es el compromiso aquí no hay una agenda distinta a trabajar para construir una visión de largo plazo donde la calidad la salud pública y el talento humano están en el centro de nuestro esfuerzo y donde hay una contracara que es la sostenibilidad de largo plazo para garantizar no sólo que para esta generación y las que estamos viviendo sino para las siguientes hay un sistema que permite como dice el presidente Duque que la salud sea de todos muchas gracias y las que nos vemos y las que nos vemos y las que nos vemos